El presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto, confirmó el ingreso gratuito de hinchas para el partido de este viernes entre el equipo celeste y Deportivo Pasto por la jornada 13 de la Liga Dimayor 2. Con la intención de aumentar el apoyo de los hinchas a Jaguares, Soto ratificó la entrada gratis para escuelas de formación, niños y mujeres que asistan al Estadio Jaraguay de Montería. De igual forma, la entrada a la tribuna oriental tampoco tendrá costo para las personas que se presenten con la camiseta del club, mientras que la zona alta de la grada occidental también será libre. El dirigente del elenco local indicó que solamente se cobrará por la entrada en la zona VIP y preferencial, teniendo en cuenta los gastos que implica la elaboración del encuentro. Solamente cobraremos en zona VIP y en zona de preferencia, porque por obvias razones no lo podemos tampoco dejar sin unos pocos recursos para que por lo menos podamos nosotros cumplir con los gastos del partido. Que si alguien me lo pregunta, nunca son inferiores entre 25 y 30 millones de pesos. Por último, el presidente hizo un llamado de apoyo e interpretación para que se dimensione lo hecho por el club y su buen presente en el fútbol profesional colombiano. Realmente falta mucho apoyo y nos falta, y lo digo respetuosamente, interpretar qué significa tener un equipo profesional en la ciudad y en el departamento. Creo que esto es lo más importante que hay que resaltar, que se entienda y se interprete la capacidad que tiene un equipo para mostrar y las bondades que tiene a nivel publicitario y a nivel de imagen la ciudad y el departamento a través de este producto. El encuentro contra Deportivo Pasto por una nueva fecha del rentado nacional se llevará a cabo este viernes 8 de octubre a las 4 de la tarde.